El es Franklin, con sus amigos, hay cosas nuevas que harán contigo. Nuevas aventuras son en la realidad y en la imaginación. Ven con Franklin y sus amigos. Franklin y sus amigos. Franklin y el asombroso y estupendo acto de circo. ¡Es increíble! ¡Sólo para ti, amigo, el asombroso y estupendo acto del monociclo! ¡Sí, es increíble, tía T! ¿Dónde aprendiste hacerlo? Ay, cuando viajé con un circo, Franklin, un lindo payaso llamado Burbujas me enseñó toda clase de trucos. Bien, ahora lánzame los aros, uno a la vez, ¿entendido? De acuerdo. ¡Tarán! ¡Aquí vamos! El aún más asombroso y estupendo acto del monociclo. ¡Guau! ¿Me puedes enseñar algunos trucos del circo, por favor, por favor, sí? ¡Claro! No hay problema. ¡Tarán! Recuerda, en el circo los trucos son, ya sabes, difíciles. Se necesita práctica. ¿Qué hay de estos? Uy, los zancos. Con los zancos tardarás en aprender a caminar. ¿Caminar en zancos? Sí, es un truco genial. Muy bien, hay que intentarlo. El secreto de caminar con zancos es no mirar tus pies. Y tener pensamientos altos, ¿entendido? ¡Oh, oh, oh! ¡Tarán! ¡Súper! ¿Puedo intentarlo? ¡Muy bien! Veamos cómo lo haces. ¿Listo? ¡Sujétate! Creo que los zancos son muy difíciles. Nadie es el mejor en el primer intento, pero deberíamos comenzar con algo más sencillo. Mmm, veamos. Trapecio volador. No. Tragafuegos. Por supuesto que no. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Un plato? Pero, tía T, acabamos de almorzar. No es un plato común, amigo mío. Lo que tenemos aquí es el asombroso y estupendo plato giratorio. ¡Guau! ¡Mírame! ¡Bien! ¿Cómo hice eso? ¡Bien! Te enseñaré un pequeño truco de circo. ¿Ves este plato? ¡Sí! En este pequeño orificio de abajo es donde entra el palo y hace más sencillo que gire. Intenta. A ver... ¡Listo! ¡Sí! Ahora hazlo girar. ¿Algo así? ¡Ay! ¡Casi, casi! Pero no te des por vencido. Está bien. Aquí va de nuevo. ¡Vamos! ¡Que no baje la velocidad o se caerá! ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy haciendo el truco del asombroso y estupendo plato giratorio yo solito! ¡Muchas felicidades, Franklin! Te has convertido en un verdadero artista de circo. ¡Maravilloso! Y puede caminar en santo, se hace malabares e incluso tiene un monociclo. ¿Puede montarlo? Que si puede montarlo, lo monta mientras balancea una pelota en su nariz y hace malabares. ¡Qué maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Sí! E incluso me enseñó a hacer trucos de circo. ¡El asombroso y estupendo truco del plato giratorio! ¡Hora de comenzar la clase! ¡Por favor entren todos! ¡Entren ahora! Y cuando el tallo pariservusto y las zanahorias sobresalen de la tierra, puede sacarlas, sacarlas y así se siembran las zanahorias. ¡Se acabó! ¡Excelente! ¡Excelente tarea sobre las zanahorias! ¡Muy bien, chicos! Ahora, es momento de anunciar al ayudante especial de esta semana. ¡Que sea yo, por favor! ¡Que sea yo, por favor! ¡Castor! Todos tienen un turno y ya ha pasado el tuyo. ¡Ay, cielos! Esta semana, el ayudante especial será... ¡Franklin! ¡Sí! Y como ya sabemos, el ayudante especial mostrará algo especial a la clase. Yo leí un poema que escribí. Yo moví las orejas. Y yo le enseñé a todos cómo hacer un avión de papel. Bueno, yo ya sé qué haré. ¡De asombroso y estupendo acto de circo! ¡Oh! Oigan, ¿qué truco creen que haga Franklin? Apuesto a que hará girar tres platos. Tal vez más. ¿Es cierto que también montaré el monociclo? Tal vez monte el monociclo y gire platos al mismo tiempo. ¡Súper! Y balanceando una pelota en su nariz. ¿En verdad creen que lo haga? ¡No puede esperar! ¡Será grandioso! Franklin, ¿es cierto? Todos están hablando de eso. ¿Hablando sobre qué? ¡Tu asombroso y estupendo acto de circo! ¿Creen que podrá girar siete platos? Y balancea la pelota en tu nariz. Mientras montas un monociclo. ¿Siete? ¿En mi nariz? Bueno, no creo que... ¡No puedo esperar! ¡Yo tampoco! ¡Vamos, Oro! ¡Vamos a casa! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Pero ni siquiera puede! Oye, Gansai, hay que vestirnos elegantes para el acto de Franklin. Sí, puedo usar un lindo sombrero. ¿No sabes montar el monociclo? No. ¿Y balancear la pelota en tu nariz? Aún no. ¿Y crees aprender todo eso en una noche? ¡Claro! ¿Por qué no? Aprendí a girar un plato en una noche. Seguro podré aprender los otros trucos igual de rápido. ¡No hay problema! Está bien. Si tú lo dices, Franklin. Descuida, oso. Tía T dijo que es fácil. ¿Siete platos? Ajá. Mientras monto el monociclo. Y balancea una pelota en su nariz. Ay, bueno. Es que es mucho para aprender en una sola noche, Franklin. Bueno, ya sé cómo girar un plato. Sí, fue un buen comienzo, pero... ¿Y me ayudarás? ¡Claro que lo haré! Bueno, no sabrás lo que puedes hacer hasta intentarlo, supongo. ¡Sí! Pero, Franklin, como dije, no te sorprendas si toma más de una noche a aprender todos esos trucos. Descuida, amigo. Te ayudaré. Gracias. ¡Oh, cielos! ¡Lo hiciste! ¡Ah! ¡ amplia. No ha determining que se consigue lo que me ayude. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh. Perdón. Oye, recuerda, Franklin, los trucos son difíciles Pero ayer pude balancear un plato y hoy ni siquiera eso Voy en retroceso ¿Sabes qué? Hasta la gente que ha estado en el circo mucho tiempo comete errores cuando está cansada Ya casi es hora de cenar Hay que ir a casa Está bien, hasta luego, tía T Gracias por ayudar De acuerdo, adiós, Franklin Adiós, oso Adiós Franklin, no te preocupes, todo saldrá bien Gracias, tía T Adiós ¿Qué es lo que voy a hacer, oso? Les prometí a todos un asombroso y estupendo acto de circo y ni siquiera puedo girar un plato No estoy seguro, Franklin Pero cuando tengo un problema y no sé qué hacer, suelo preguntarle a papá Hola, Franklin ¿Qué tal tu día? No muy bien Papá, quiero preguntarte Papi, papi La camita de la gatita Lila está rota ¿Puedes arreglarla? Claro, nena Solo debo reparar este tarro primero Debo terminar la se... ¿Hola? Oh, hola, señor Castor Pero papi La gatita necesita su cama ahora Un minuto, nena Papás, ten el teléfono Escucha, te puedo llamar más tarde Estoy muy ocupado ahora mismo Gracias, hablaremos luego Papá, necesito que me ayudes Papi, la gatita debe ir a la cama De acuerdo, de acuerdo, niños Ahora mismo necesito reparar este tarro para poder hacer la cena Es un trabajo difícil y cuando haces algo difícil es mejor concentrarse en una cosa a la vez Pero después de eso me encantaría reparar la cama de tu muñeco, Harry y Franklin ¿Qué necesitas? Gracias, papá Pero creo que ya sé qué hacer Y la música de la perla se alejó y desapareció Fin Muy bien leído, Gansa Buen trabajo, Gansa Sí, sí, sí Trabajaste muy duro Ah, gracias Ahora que el cuento terminó Creo que es momento de que el ayudante especial Franklin Nos muestre su acto de circo especial ¿Listo? Ah, sé que todos esperan que balancee una pelota en mi nariz Mientras monto un monociclo y quiero siete platos ¿En serio? Cielos Esto será asombroso Tal vez gire ocho platos Si puede girar ocho, podrá girar nueve seguro Todo el mundo sabe eso ¡Guau! ¿Nueve? ¡Porque sana hoy es asombroso! Shh Adelante, Franklin Pero en realidad solo puedo hacer un truco de circo ¿Ah? Pero lo hago muy bien De acuerdo, aquí voy Concéntrate Una cosa a la vez ¡Muy bien! ¡Vamos, Franklin! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Franquiloso! ¡Bravo! ¡Sí! Franklin, ¿cómo es que aprendiste un truco tan especial? Mi tía T me enseñó y practiqué Y mucho ¡Puedo verlo! Y al practicar, es muy importante concentrarse en una cosa a la vez ¡Buen consejo! Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta para Franklin? ¡Sí! Bueno, diga Yo, yo, yo quiero Caracol, ¿tienes una pregunta para Franklin? Sí, ¿puedes enseñarme a hacerlo? Y a mí también, por favor, yo también quiero Bueno, creo que podemos tomarnos el tiempo para que les enseñe Franklin De acuerdo ¿Cómo es que yo podría hacerlo? ¿Estás seguro, Franklin? Yo podría Bien, muy bien Les voy a revelar un truco del circo ¿Lo ven? Este es un plato especial Tiene un agujero donde se pone el palo Pero practicar es la cosa más importante ¿Cierto, Franklin? Así es Con un poco de práctica no hay nada que no puedas hacer ¡Yo voy a encoger un rincón! El día de la tierra de Franklin Sí ¡Muy interesante! Sí, bien caracol Hermosa flor, Franklin Me da cosquillas, Franklin ¡Guau! ¡Buen trabajo, caracol! Gracias. Sí, se ve muy bien. Ya casi terminamos. Esto va a ser fabuloso. ¡Qué gran cartel han hecho, locos, por la naturaleza! Se verá muy bien con las otras decoraciones del Día de la Tierra. ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Lo haremos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Genial! ¡Asombroso! Quiero que hoy todos traten de ayudar a la Tierra en todas las formas que puedan. ¿Tenemos que ayudar a todo el planeta? ¿En un día? No, Conejo. Solo sigan recogiendo basura y cuidando a las plantas aquí en Villa Cortesa. ¿Sí? ¡Vaya! ¡Es un alivio! Hora del juramento de los locos por la naturaleza. Árbol, tierra, agua y sol. Amo el bosque con pasión. Mi amor, yo le doy en la naturaleza estoy. ¡Naturaleza! Ahora, salgan y ayuden a la naturaleza de todas las formas que puedan. Y luego, nos reuniremos todos aquí para la gran celebración del Día de la Tierra. ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, chicos! Ya huyeron al señor búho. Hay que ayudar a la Tierra en todas las formas que podamos. ¡Sí! ¡Más despacio, Franklin! ¡Ya llegamos! ¡Feliz Día de la Tierra, señor Topo! ¡Lo tengo! ¡Lo siento, señor Topo! ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí, Franklin! ¡Sí, lo tengo! ¡Aquí tienes, señor Topo! ¡Sí! ¡Aquí hay otro! ¡Oh! ¡Mis decoraciones del Día de la Tierra rebotan este año. ¡Gracias por ayudarme, niños! ¡Estamos locos! ¿Eh? ¿Cómo dijiste, conejo? ¡Por la naturaleza! ¡Es donde aprendemos de la naturaleza! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya! Aquí tienen una pelota del Día de la Tierra. ¡Wow! ¡Son recicladas de viejos neumáticos! ¡¿Qué? ¡Pero cuidado, ya que pueden! ¡Ah! ¡Rebotan! ¡Lo sabemos! ¡Gracias! ¿Hay algo más en que podamos ayudarlo, señor Topo? ¡Claro que sí! Tengo ese árbol que necesita ser plantado. ¡Ah! Pero estoy muy ocupado con los clientes para hacerlo ahora. ¿Me ayudan? ¡Seguro! ¡Maravilloso! Gracias, niños. Tienes mucha iniciativa, Franklin. ¡Wow! ¡El Día de la Tierra es súper! ¿Escucharon lo que dijo el señor Topo? ¡Cree que tengo mucha iniciativa! ¡Sí! ¡Yo también lo creo! ¿Qué tal si me traes un gran vaso de limonada? ¡Oh, Coneco! ¡Oh, Coneco! Gracias, señor Zorro. Oye, ahí está mi papá. ¡Hola, papá! ¡Hola, niños! ¡Espérenme! ¡Veamos qué ocurre! ¡De acuerdo! Oigan, ¿a dónde va todo el mundo? Necesito un poco de ayuda. Oso, ahora ayudaremos al señor Zorro. Tiene una gran forma de ayudar a la Tierra. ¡Sí! Pero no terminamos este trabajo. Sí, pero recuerda lo que dijo el señor Pua. Debemos ayudar a la Tierra de todas las maneras posibles. Así que tú termina aquí y nosotros ayudaremos al señor Zorro. Pero... ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Aquí vamos a trabajar! Oigan, chicos, miren esto. Sí, sí, sí. ¡Guau! Las latas van en este, papel por aquí, plásticos por allá. Cuando estén llenos, los enviaré a ser reciclados. Es mucho trabajo, pero reciclar es una forma de mantener limpio el planeta. No hay problema, señor Zorro. Déjenoslo a nosotros. ¡Sí! ¡Excelente! Iré a ver si hay las cosas que deban ser recicladas. Bueno, vamos a trabajar. ¡Nanas a la obra! ¡Vamos, vamos, vamos! Comenzaré con el papel. Muy bien. Dos puntos por canazca. ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Saben? Parece que ustedes pueden hacer este trabajo solos. ¿Qué? Sí. ¿No sería mejor trabajar juntos hasta terminar? Tengo iniciativa. ¿Recuerdan? Hay que encontrar más formas de ayudar al planeta. Vengan, chicas. Hay que buscar al señor Marmota. Siempre tiene algo que hacer en su jardín. Bueno, está bien. ¡Me encantan los jardines! ¡Vamos! ¡En marcha! Dos puntos más para mí. Esto no es tan difícil. ¡Claro! ¡Acabaremos muy pronto! Encontré algunos contenedores más. Creo que tomará algunos viajes. ¡Franklin! Necesitamos tu ayuda. ¡Cuidado! ¡Hola! Muy bien, gracias. Todo listo. El señor Marmota dijo que tiene que arreglar un poco su jardín. ¡Ah! Regar es muy sencillo. Genial. Entonces, Castor y tú pueden encargarse solas, ¿verdad? Eh... Supongo. Caracol y yo iremos al parque a ver que todo esté listo para el Día de la Tierra. Pero, Franklin, si lo hacemos todos... Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! Hola, chicas. ¡Hola! ¿Tienen un ayudar, cierto? Ajá. Bien, aquí tienen. ¡Genial! El grifo está a la vuelta de la esquina. Franklin dijo que necesitaba regar un poco. ¿Verdad, señor Marmota? Bueno, no estoy seguro de poder decir un poco. ¿Eh? ¡Oh, rayos! ¡Franklin! La fiesta del Día de la Tierra será grandiosa. ¡Sí! Espero que el señor Búo haya colgado nuestro letrero. Yo también. Me encantan las fiestas. ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! ¡Uy! El viento sopló muy fuerte cuando se fueron. ¡Uy! No sé cómo haré para tener todo listo a tiempo para la fiesta del Día de la Tierra. ¡Uy! ¡Oigan! Iré por los locos de la naturaleza. Franklin, ¿no están ocupados ayudando a los demás? No, seguro ya acabaron. Quédate aquí y limpien este desastre. ¿Sí, Cracol? Está bien, Franklin. ¡Ya volvemos! De acuerdo. ¡Vamos, Cracol! ¡Vamos a la obra! Es mucho trabajo. ¡Buen trabajo, Oso! ¿No ha sido el mejor Día de la Tierra de todos? Sería mejor con su ayuda. No es hora de ser gruñón, Oso. Tenemos que limpiar el parque. Todas las decoraciones se cayeron y deben estar listas para la fiesta del Día de la Tierra. ¿Cómo voy a limpiar el parque cuando sigo tratando de plantar este árbol? Ah, sí, entiendo. ¿Y por qué no nos pediste ayuda? ¡Lo hice! Pero estabas muy ocupado teniendo iniciativa y no me ayudaste. Oh. Lo siento, Oso. Está bien. Solo quería ayuda. Eso es todo. Muy bien. ¿Por qué no pones la tierra alrededor del árbol y yo comenzaré a regarlo? ¡Oh! No tan rápido, amiguito. O yo pondré la tierra y tú lo regarás. Genial. ¿Dónde están, Zorro y Conejo? No lo sé. Pensé que estarían aquí. Oye, ¿de dónde salió todo esto? ¡Zorro! ¡Conejo! ¡Aquí estamos! Cielos, me alegra haberlos encontrado. El viento tiró las decoraciones del Día de la Tierra y necesitamos mucho su ayuda. ¿Necesitas nuestra ayuda? Sí. Mira a tu alrededor, Franklin. Oh. Entiendo lo que dicen. Necesitan ayuda. Ajá. Lo siento, chicos. Creo que debimos haber trabajado juntos hasta terminar. ¿Y qué haremos ahora? Hmm. Vamos a trabajar y a encargarnos de una pila a la vez. ¡Perfecto! Latas primero. Terminaremos de inmediato. ¡Sí, sí, sí! ¡Y seguiremos anotando! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! No sabía que había tanto que regar. Espero que Ganza y Castor no estén... ¿Molestas contigo? ¡Claro que estamos molestas contigo! Sí. ¿Cómo pudiste dejarnos aquí sin ayuda? Lo sé. Pero, miren. El señor Marmota nos dio estas regaderas y hemos estado regando el jardín mientras las buscábamos. ¿En serio? ¿Ya terminamos? Sí. Siento haberlas dejado solas. Pensé que podríamos hacer más si nos separábamos, pero debimos haber seguido juntos como un equipo. ¡Sí! ¡Porque somos los locos! ¡Por la naturaleza! Eh, creo que nos falta un loco. Sí. ¿Dónde está Caracol? Ay, lo dejé limpiando todo el parque. ¡Franklin! ¡Ya sé, ya sé! Tenemos que ir al parque a ayudar a Caracol. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hay que ayudarlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso es, chico! ¡Eso es, chico! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Franklin! ¡Castor! ¡Gracias, Franklin! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Limonada! ¡Feliz Día de la Tierra, señor Búho! ¡Gracias, Franklin! Niños hicieron un gran trabajo hoy ayudando a los demás. No, fue sencillo. ¡Franklin! ¡Oh, cuando trabajamos juntos como un equipo! ¡Este ha sido el mejor día de la Tierra de todos! ¡Y todo gracias a ustedes! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos juntos! ¡Vamos por la madera! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!